Bueno, el día de hoy muy sufrido, esa es la verdad, buenas noches a todos, gracias. Pero la verdad es que con mucho orgullo, con mucho orgullo para todos los que estamos acá en esta mesa. Me corresponde a mí, pues, emitir el mensaje, pero esto va más allá de Amelia. Es una institución que se lo merece, lo acabo de decir a sus colegas, le abrió las puertas al fútbol femenino y hoy la vida y el fútbol lo premia. Así que para nosotros es de mucha alegría, muy sufrido el día de hoy, pero si algo tuvimos muy claro es que nunca dejamos de creer, nunca dejamos de creer de que podíamos sacarlo, así que felicidades a las jugadoras, que son realmente las actrices principales de este teatro, así que, pues, nada, llegó la tercera a Monterrey. Bueno, a ver, el primer día que me tocó sentarme en esta mesa, el objetivo siempre estuvo muy claro, venir a intentar competir, a lograr el campeonato, a intentar llegar a una final, que, pues, lamentablemente tenía el club varios campeonatos sin lograrlo. Y esto es un pequeño reconocimiento que puedo tener yo con ellos, porque, ya lo digo, a mí me corresponde quizás dar la cara, estar aquí al frente, pero hay un grupo de trabajo y aquí falta gente todavía que trabaja día con día, de todas las áreas, prensa, médico, nutrición, físico, técnico, táctico, psicológico, y la verdad es que sin esto, pues, esta estructura, lo que es lo que digo, lo que ha apostado este club, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento con ellos, es lo mínimo que podemos hacer y el día de hoy es, lo dije en la charla, esperemos que este día se vuelva un día especial, un día mágico y así fue. Bueno, primero disfrutar hoy, disfrutar y descansar un poquito, pero yo creo que seguir creyendo, seguir trabajando, pasamos de estar en un torneo en un semestre a tener tres el próximo, así que, pues, con un gran amor, yo creo que trabajar con un gran amor, bendecida, y como le digo por hoy, disfrutar, celebrar, porque la verdad es que esta noche mágica no la merecemos todos. Gracias, la compañera de Jundo, por favor. Camila Vélez para el Grupo Caliente, el partido fue bastante cerrado, ¿cuál consideras que fue la clave para que ganaran? Ir siempre al ataque, en esa sí estoy clarísima, y creo que estamos todos, todos los cambios fueron para apostar, ganar, cambiamos de formación tres veces, las habíamos trabajado, y no dejar de creer, sabíamos que en cualquier situación se podía dar el empate en el último suspiro, así que la clave fue esa, y el trabajo que hay detrás, las cosas en el fútbol no pasan por casualidad, y bueno, hoy el día de hoy, bendito Dios, nos tocó celebrar. Bueno, yo creo que disfrutar el momento, como disfruté muchísimo mi etapa en selección, mis 13 años, vine a abrir un nuevo capítulo, a disfrutarlo el día a día, el aquí, el ahora, el intentar dar lo mejor de mí, qué mejor acompañada que con todas esas personas que estoy acá, con mi familia, y la verdad es que lo diferente o lo que hice es básicamente entender que el fútbol es una etapa de la vida, que no es más que eso, y el día de hoy, pues, bendito sea Dios, me ha regalado muchas cosas, muchas alegrías en selección también, y hoy ni se diga. Bueno, yo creo que fue importante el momento del gol, que fue antes del minuto 10, y seguimos creyendo, el mensaje era claro, sabíamos que si caía uno pronto, íbamos a estar muy cerca, y así fue, y sí, tuvimos la planificación del tema de los penales, desde el momento en que clasificamos a la final, en los tres, cuatro días de preparación que tuvimos, y bueno, en buena hora que, no solamente que ejecutamos bien, sino que Pamela tuvo una gran noche hasta, perdón. Bueno, yo creo que las indicaciones fueron muy claras, ir al frente siempre, a pesar de que existía fatiga, cansancio, siempre estuvimos ahí empujando, tal vez dando las indicaciones de que la pelota fuera un poquito más directa, cambiamos un poquito la manera, pero básicamente las indicaciones fueron estas, y yo creo que ese es un equipo ganador, y siempre va a querer más, está intínseco en esta institución el querer por un bicampeonato, el querer ir a competir en la Summer Cup, en CONCACAF, en lo demás, así que yo creo que el ganar hoy es una motivación para intentar seguir ganando.